Un amor se siente y que se va Dos amores, difícil de andar Tres amores, ya no puedo ni respirar Dile que hacer, ilumíname ¿Qué es la vida? Como el sol al área para los dos ¿Qué es la vida? Que no se pueda hacer mejor amor ¿Qué es la vida? Como el sol al área para los dos ¿Qué es la vida? Que no se pueda hacer mejor Miren sus ojos que No lo puedo sentir Porque lo siento así Miren sus ojos y Lo que puedo sentir Dímalo a mí ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cómo el sol al área para los dos? ¿Qué es la vida? Que no se pueda hacer mejor amor ¿Qué es la vida? ¿Cómo el sol al área para los dos? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? No se puede hacer mejor No se puede hacer mejor Tres amores Tres amores Tres amores Ya no puedo ni respirar Dile que hacer Ilumíname ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cómo el sol al área para los dos? ¿Qué es la vida? Que no se puede hacer mejor Amor ¿Qué es la vida? ¿Cómo el sol al área para los dos? ¿Qué es la vida? Que no se puede hacer mejor Don't wanna fall into your arms again Don't wanna give you everything I have And see you walk away Don't wanna fall into your arms again Don't wanna be reminded of the pain And the love of yesterday And the love of yesterday ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!